es hora de probar las luces ya lo hice si funcionaron es maravilloso pero quería compartirlo con ustedes vean vamos a empezar vamos a empezar por la lámpara del cuarto del niño vean qué hermosa ahora vamos a probar estos que son los que si ya corroboré los que van a los lados del tocador del cuarto de baño son dos vamos a ponerlos son dos hermosos los voy poniendo conectados para que ustedes los puedan ir viendo ahorita los mostramos la lamparita de la mesa de noche es hermosa la de techo y la del gran salón vean qué hermoso se ve voy a apagar un poco a oscurecer para que lo puedan distinguir ahora sí vean voy a levantar un poquito aquí está aquí está es así es muy muy bonito y voy a aprovechar que ya tengo aquí los conectores estas otras luces son de la casa de estas son de la casa mexicana son los únicos que conseguí en eso fue un desastre porque desapareció la colección jamás pude volver a conseguir ningún fascículo pero también son unas luces muy bellas vean y esta era la que correspondía a la cocina y que me va a servir esta tira también pues para adaptar nuevamente las luces vean te las muestro estas son dos esta me encanta es la de la de la mesita de noche bueno me encantan todas pues estas son el juego de luces sigo muy emocionada vamos a empezar a armar